¿Qué onda mis nenas hermosas? ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a este su canal. Yo soy Nessie Hermosas y el día de hoy les traigo un videíto de depuración de maquillaje hermosas. Y hermosas, la idea es no solamente depurar maquillaje y mostrárselos y ya, sino que ustedes también puedan ver un poquito de lo que yo he probado, si me ha gustado o si no me ha gustado, por si ustedes quieren adquirirlo o algo por el estilo. Hermosas, el día de hoy estoy bien contenta porque siento que al depurar maquillaje es como, no sé hermosas, como un respiro. A mí me gusta muchísimo depurar cosas, eso es algo que me enseñó mi esposo, era una sensación que a lo más que yo no conocía, porque yo soy una persona muy apegada a las cosas hermosas, por más chiquitas que sean, me cuesta mucho trabajo esperarme de las cosas. Y mi esposo me enseñó que es bueno sacar cosas para que entren cosas nuevas y de verdad que se siente como que respiras, como que ves ese lugarcito que ya no tiene esas cositas y te da como motivación de llenarlo. Me traje la bolsita de todo mi maquillaje que estuve sacando hermosas, siento que es muy bueno, les voy a decir por qué, porque no solamente depuramos nuestro cuerpo de cosas que ya no necesitamos, a lo mejor depuramos nuestra ropa como les digo, nuestros zapatos. También es bueno depurar nuestro maquillaje, una, porque así nos damos cuenta que maquillaje ya no sirve, ya no está en condiciones óptimas para seguirlo utilizando, ya sea por el olor, por la consistencia, etc. Y siento que es muy bueno porque te da como esa buena vibra de que tiras cosas y sientes como que la necesidad de llenarle ahí, entonces ya sientes como que puedes comprar mal y no te sientes tan culpable. Y hermosas, pues ese es el punto, entonces por eso es que estoy muy contenta, vamos a comenzar porque no quiero que este video sea tan largo, de hecho estaba como contemplando hacerles dos videos, uno especialmente para depuración de maquillaje y otro para depuración de esmaltes y este que va a ser para depuración como random de varias cositas. Entonces voy a comenzar por esta paleta hermosas de contorno, esta paleta la estuve recibiendo de navidad hace varios, varios añitos, ya tengo como más de tres años con ella, ya siento que ya es momento, si tienen producto todavía, como pueden ver ahí eso sí tocaron fondo, este sí tocaron fondo. Y pues siento que esas ya hermosas ya, bye bye, chao chao, muchas gracias, este ya no huelen, no huelen tan mal, no huelen tanto a pintura, siento que eso es algo muy bueno. Esta paleta es de la marca de Clean Color, para las que estén interesadas, sale muy buena, hermosas, tiene muchísima variedad de contorno, estos son contornos en crema, no son en polvo, me hubo gustado que hagan sido en polvo, pero son en crema, son bastante buenos, siento que valen la pena, no sé cuánto cuesten porque es un regalo de mi hermana Diana, como les digo, pero pues ahí se las dejo. Otra paletita que voy a estar depurando ya es esta otra también de la marca de Clean Color Hermosas, porque esta paletita, sí tengo ya también rato que la compré, ya tiene muchísimo que la compré, el motivo de que la voy a tirar, hermosas, vean esos colores, tiene colores de cálidos a fríos, el motivo de tirarla es porque ya no pigmenta, hermosas, como que las sombras se prensaron demasiado, paso y paso a la brocha y no me aplica producto, siento que me sale a deber mucho, por eso es el motivo que lo vamos a estar, pues ya depurando de nuestras vidas, por eso lo vamos a tirar, es un producto económico, este sí me recuerdo que me costó como 40 pesos, algo así, 35 por ahí, sí se las recomiendo, hermosas en su tiempo, fue muy buena, la utilicé en varios videos, se hacen maquillajes muy bonitos con esta paleta, pero pues ya es tiempo de tirarla. Otra paletita que voy a estar tirando es esta, bueno no es paleta, un polvo que voy a estar tirando, es este polvo de la marca de Olé, la pueden encontrar en Aurrera, es una marca muy económica, decía que era un bronceador, pero me quedó un poco claro, siento que para una piel más blanquita se le hubiera visto mejor, a mí como que por más que le doy no se me nota, se ve muy despacito, sí la utilicé, hermosas, no voy a decir que no la utilicé, sí la utilicé, pero siento que también ya tengo mucho tiempo con ella, así que siento que también ya es hora de decirle adiós, chau chau. Y otra sombrita que vamos a estar tirando va a ser esta, que mi hermana Alice me la estuvo enviando, el motivo de que la tiro, hermosas, es porque nunca la pude usar, en lugar de pintar, según es como brillito, pero al momento de que la quiero usar solamente deja como manchona y café, no se vea ni raro, y según la sombrita es como dorada, ahí ya pueden ver, pero no, hermosas, no pigmenta, entonces también siento que ya es momento de decirle adiós, no hay que tener, hay cosas que no vamos a ocupar. ¿Cómo es este polvito de la marca Trendy de Abela? Lo estuve comprando, ustedes estuvieron viendo, lo utilicé, si acaso, dos, tres veces, hermosas, y ya no lo utilicé. ¿Por qué, hermosas? Porque lo abro y hace un reguero por todos lados, está muy cute, muy curiosito para llevarlo en la bolsa, pero siento que te hace un despapalle, es un polvito, este, en, según dice que es traslúcido, pero no, si tiene color para sellar tu maquillaje. Yo lo quería para traer en mi bolsa, pero nunca lo pude hacer porque se vacía, bueno, se tira, se tira, este, entonces nunca lo pude llevar en mi bolsa, voy a hablar rápido porque, pues no quiero que tarde mucho el video. Voy a estar tirando ya estos dos primers, el primero que voy a tirar es este de la marca Pro Lux, este básicamente me lo terminé, bueno, todavía le queda poquito, este es en consistencia muy transparente, este es muy delicadito, es un primer, como pueden verlo ahí, es transparente, hermosas, es un primer que te ayuda a dejar la piel un poquito más suave, no te disimula los poros, solamente es como que para que te dure un poquito más tu maquillaje y se aplique mejor en tu piel, pero no es un primer que te recomiende para tapar poros ni esas cosas, siento que es más como para una persona que tenga su piel súper bonita, que quiera que su base se diera mejor en su carita, siento que este estaría muy bien porque está demasiado líquido, hermosas, no les va a tapar nada, no les va a cubrir las imperfecciones ni nada. Otro primer que voy a tirar es este de la marca Natural Skin, también de Arabella, dice que es cero poros, es un serum facial, este es hermosas, blanco, dice que reduce el brillo de la cara, la verdad a mí no me ayudó mucho con el brillo de la cara, yo sí lo llegué a utilizar de día y no, no me ayudó mucho, pero pues para pasar el momento siento que está bien, como les digo, para personas que no tengan mucho problema de poros, que no tengan, que no sean de mucha piel grasa ni nada de eso, siento que les va a ayudar bien, solo como para que se adhiera mejor la base, este, tiene una consistencia muy rica, pero ya como que huelen medio raro, entonces ya vamos a decirles chau chau, adiós. Otra BB Cream que voy a estar tirando, más bien otras dos, son estas de aquí, esta es de la marca de Smashbox y esta es de la marca de Jafra, este lo estuvieron viendo en mi video del tag de los secretos de mi maquillaje, para las que no lo vieron, hermosas, las invito a que vayan y lo vean, si no es que se los dejo al final de este video, recomendado para que vayan y lo vean, y si les gusta lo hagan, hermosas, para que tratemos de que a ver si se hace viral, este lo estuvieron viendo ahí, es una cremita con color, no lo estuve utilizando, lo compré antes de comprar, perdón, bases de maquillaje, y como pueden ver ahí es una cremita, este, se ajusta más o menos a tu tono de piel, pero no me gustó, hermosas, porque yo soy de piel mixta, grasa, pero en esta parte de aquí sí tengo muchos problemas con la grasita, y sentía que la piel se me hacía horrible, se me daba todo el graserío, por eso es que no la utilicé, así que las que son de piel grasa no se las recomiendo, a lo mejor una piel seca, sí les puede gustar, a las que no les gusta usar base, que solamente quieran que su piel se vea un poquito más bonita, un poquito el tono más parejo, siento que esta base les va a gustar mucho, perdón, esta BB Cream, de la marca de Jafra, estos productos de Jafra son muy buenos, tanto como los de Stam Home, siento que son productos que son de buena calidad, no sé, no sé si todos yo he probado algunos, pero tienen sus productos buenos, esta de Smashbox es una BB Cream, perdón, también, no la utilicé, hermosa es esta, la mandó mi hermana Alice, yo la agarré, pero aquí está, esta sí tiene un poquito más de color, pero me quedaba muy oscura, sí me hice la prueba en la cara y me quedaba muy oscura, este, y ya siento que ya también, siento que huele ya muy fuerte, entonces ya siento que, pues, ya no la puedo utilizar, no voy a ir por ahí a llenar de granos de por sí. Otra cosita que vamos a estar ya depurando, hermosa, es esta, este sellador o fijador de ceja, como pueden verlo ahí, este tiene color, lo vamos a estar tirando, ¿por qué, hermosa? es porque huele ya muy feo, no tiene mucho que lo compré, es de la marca Juxa Beauty, lo encuentran en los chinos, no se los recomiendo, hermosas, no es tan caro, no es caro, la verdad, pero no vale la pena, hay un producto en ahorrera que yo utilizaba antes para fijar la cejita que sirve súper bien, este no se los recomiendo, te deja una textura en la ceja muy fea, se te ve como si trajeras tierra en la ceja, se te hace bolas, te hace lucir sucia tu ceja, no me gusta, se seca y se seca así como les digo, grumoso y feo, no me gusta para nada, entonces no se los recomiendo, no gasten su dinerito en este producto de aquí, Juxa Beauty, no lo olviden, en la tienda china, un primer que vamos a estar tirando que es para las sombritas, es este de la marca de Hair Candy, lo estuvo mandando mi hermana Alice, pero en una ocasión lo utilicé en un video y es como una cremita bastante pastosita, pastosita y la pueden mirar, pero hermosas, fue un fracaso porque me lo puse en mi ojo y cuando quería colocar mis sombras se me hizo un martibuleo ahí súper feo que ya no tuvo ni pies ni cabeza, me tuve que quitar todo y volver a comenzar de nuevo, entonces ahí lo tenía y dije, Nessi, ¿para qué quieres cosas que sabes que no te funcionan? y también ya tiene ratito de este, entonces siento que ya es momento de tirarlo, otra cosita que ya vamos a estar tirando es esta cremita para cejas, producto para cejas, pomadita, perdón, de la marca de Sanijé, hermosas, si buscan una pomadita, perdón, para cejas que sea económica, esta de Sanijé vale como 50 pesos, es un muy buen producto, hermosas, mucho tiempo la estuve utilizando, una cosa que no tiene a su favor es que se seca muy rápido, pero yo la estuve dando uso con un aceitito de coco, de almendra, son productos hermosos muy variados que les quería hacer, el video se hubiera hecho más largo si incluyo los labiales, porque vean aquí esta mega bolsota de labiales que vamos a estar depurando, son demasiados, yo quiero estarles haciendo swatches para que ustedes vean los colores, para que vean si les gustan, si quieren adquirirlos, qué opino de ellos, entonces pues quise mejor dejárselos para otro video, para que se suscriban hermosas y no se pierdan este depurando labiales, que este va a estar súper bueno, este es un depurando maquillaje random, de unas cositas y de otras, como les digo hermosas es súper bueno los cambios, sacar cosas viejas y dejar que entren cosas nuevas hermosas, siento que eso es muy bueno, me hace sentir bien, últimamente me gusta mucho tener mi casita en orden, porque me hace sentir cómoda, no sé, al momento de estar acostada viendo algún video o de hacer algo, me da como esa paz, como esa tranquilidad de hacer las cosas como más a gusto, ahorita mi hija está dormida, mi casa está recogida, entonces estoy súper a gusto grabándoles aquí arriba, también otro cambio que tengo en mi vida es que ya no estoy trabajando, no sé cómo voy a hacer después, tenemos por ahí algunas ideas, pero pues ya, con tiempo, algún momento se las contaré, hermosas, de verdad estoy súper contenta de estar aquí con ustedes, espero que les guste este video, que se queden suscritas, que compartan los videos, y que también pasen al canal de mi hermana Alice, que ella está subiendo muchísimo, muchísimo contenido también en su canal, les voy a dejar el videíto sugerido al final del video, el último video de ella, para que vayan y lo vean, la van a amar, ella hace recetas, DIYs, este, sobre todo compras, muchas, muchas cositas, y, eh, si se van por allá y se suscriben, díganle que van de mi parte, así que bueno, hermosas, esto ya es todo por mi parte, por el día de hoy, espero que les haya gustado este video, si les gusta este maquillaje, díganmelo en los comentarios, para estárselos trayendo, eh, lo hice únicamente para grabarles, este, y para grabar un TikTok, si no me siguen en mi TikTok, vayan a la cajita de info, para que vayan y me sigan a mi Instagram, y a mi TikTok, eh, por allá estoy un poquito más activa, este, y bueno, hermosas, ya es todo por el video de hoy, oye, me voy a callar, no olviden que yo les mando siempre, muchos abrazos a papá, chavales y confortables, muchos, besitos, llenos de mucho amor, y yo las veo pronto, en un siguiente video, chao,